Hola, buenos días. La masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas le ha colocado al país en otro nivel de violencia donde el crimen organizado no tiene límites. Fue un ataque armado en medio de un estado de excepción que dejó nueve asesinados y varios heridos. En Guayaquil, tres guías de la penitenciaría del litoral fueron asesinadas en un restaurante y se han producido muertes en cárceles. La noche del jueves, la embajada de Estados Unidos alertó sobre explosiones y atentados probables en Guayaquil. De hecho, se habrían producido unos tres. Estamos en un escenario muy dramático. ¿Cómo se encara al crimen organizado instalado en el país? Si la estrategia no ha dado resultados, no es hora de modificarla. ¿En verdad existe mismo una estrategia? Respuestas a estas y otras interrogantes buscaremos hoy en Descifrando con tres invitados que le toman el pulso al país y han investigado al crimen organizado. Bienvenidos a quienes nos escuchan en CentroEcuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia al general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, a la socióloga Johanna Espín, docente e investigadora del IAEN y al periodista Arturo Torres, cofundador del portal Código Vidrio. General Carrillo, la masacre en el puerto de Esmeraldas, el asesinato de tres jóvenes cantantes en Santo Domingo de los Sáchilas y el de tres guardias de la penitenciaría del electoral han violentado aún más y al país y ha atormentado por el crimen organizado. ¿Qué está pasando? Cuando la seguridad se salió de control. Bienvenido, general Patricio Carrillo, buenos días. Buenos días, Talía, un gusto poder saludar a Sofía, esta mañana a todos quienes nos escuchan. Mire, yo creo que esta maquinaria de producción de violencia que estamos mirando ahora han sido ya temas que han venido escalando desde hace ya algún tiempo. No hemos querido ver las realidades atroces que han ocurrido, pero a partir de algunos que han sucedido desde el año dos mil dieciséis con el caso Odebrecht, luego inclusive con la captura de Chapo Guzmán y alguna política en el país vecino de Colombia respecto de la producción de droga y la política que tienen ahí ha coayudado a que suceda esto, además del virus de la COVID-19. Ya esta maquinaria en nuestro país se enterra a partir de lo que sucedió con los tres periodistas en San Lorenzo, que fue un hecho que ya nos debía haber planteado algunas inquietudes y básicamente en esa época ya se elaboró un plan con algunos escenarios que había que atenderlos. La violencia también expresada a partir del nuevo gobierno, porque en el recambio político del año veinte-veintiuno nosotros no teníamos estas complicaciones, ya había algunas expresiones en las cárceles, pero la tasa de, digamos que es el indicador proxy de seguridad del mundo entero, se mantenía en un dígito, en siete punto uno, con una frecuencia de mil doscientas muertes violentas, es decir, un promedio de cien muertes violentas por mes. No sé si esa cifra era tolerable, pero en términos de la conflictividad que vive el país se podía decir que estábamos en mejores condiciones. Pero con el gobierno del presidente actual empieza a dispararse, entonces ahí caben formularse varias preguntas, entre esas nos volvimos violentos con el recambio político, había una violencia invisibilizada, encapsulada por autoregulación de las organizaciones criminales, o el crimen organizado empieza a actuar con muchísimo más fuerza. Entonces, más que analizar los conceptos jurídicos que giran alrededor de la Convención de Palermo, de lo que constituye un grupo organizado, yo creo que tenemos que tratar de entender el fenómeno desde varias dimensiones. ¿Y usted podría responderse usted mismo la pregunta que ha pasado para ese cambio tan dramático? Claro, yo diría lo que está sucediendo es la presencia de un gobierno criminal financiado con economías de mercados ilegales de alta rentabilidad. Y no estoy hablando únicamente del narcotráfico, estoy hablando de todos estos elementos que producen altas ganancias y que son maximizadas en función del deterioro de la política pública, del deterioro de las instituciones, de una ingobernabilidad planificada, de una impunidad solapada en términos jurídicos para el cumplimiento de las sentencias y también en términos de recuperación de capitales de corruptos y del crimen organizado. Estos negocios y estas actividades ilegales hay que estudiarlas desde las teorías económicas, desde la teoría de la conducta humana. También creo que hay que estudiarlas desde la teoría del delito, porque los delitos que mayor impunidad tienen son justamente los que excepcionalmente son dolosos. El sicariato, fíjese usted, el año anterior terminamos con 4.600 muertes violentas aproximadamente y el 3% han recibido sentencia y de las que han recibido sentencia el 1% aparentemente cumple las sentencias en el país y menos del 10% se ha identificado responsables. Ese 90% es una impunidad que me parece que es solapada por un sistema de justicia. Y cuando hablo de sistema de justicia no estoy hablando únicamente de jueces o fiscales, estoy incluyendo carceleros y policías, porque todo el sistema se encuentra absolutamente debilitado. Gracias, general. Quedémonos aquí en esta primera pincelada que ha dado usted con una sola no aclaración sin explicación. Digamos, cuando usted se refiere a gobierno criminal, a veces hay muchas sensibilidades. La gente no tiene por qué saber los conceptos que se manejan desde el análisis de los temas de seguridad. Usted se refiere a una especie de gobernanza desde los grupos organizados. Nada que ver con lo demás, ¿verdad? Me estoy refiriendo a un gobierno, efectivamente, de los grupos organizados que compiten con el Estado, que compiten con el Estado y que en términos de economía van posicionando esos capitales en la economía formal del país. Muchas gracias. Vale la pena la aclaración. Gracias, general Patricio Carrillo. Joana, los hechos de violencia van en aumento. Ahí están las cifras que ha dado el general Carrillo, que son realmente espeluznantes, porque no sé si el crecimiento es matemático o geométrico. ¿Qué está pasando en el país desde su concepción, desde su análisis en el tema de seguridad? ¿Cómo lo evalúa? Bienvenida, Joana Spinn. Buenos días. Muchas gracias, Talía. Buenos días. Un saludo cordial a todos quienes escuchan y también a los compañeros de este panel. Pues sí, efectivamente vemos que hay un incremento significativo de la violencia. Como se mencionaba ya, el año pasado cerramos con una de las tasas de homicidio históricas en el país y eso además únicamente como un estimado, un aproximado, una manera de medir la violencia, que es la tasa de homicidios. Pero adicionalmente hemos visto un incremento de delitos en muchos otros espacios, en muchas otras manifestaciones y además un recrudecimiento, diría, de la violencia relacionada con estos delitos. Efectivamente hay varios puntos que se pueden discutir. Uno de ellos que para mí es importante es también la falta de una acción integrada, de una política integral que permita responder frente a este incremento. Efectivamente no tenemos una política pública, una política integral que pueda responder frente, voy a tomar nada más como ejemplo lo que pasó recientemente en Esmeraldas y a través de los videos que circularon por redes sociales. Es posible observar cómo llega una lancha rápida y se parquea en el puerto, se bajan varias personas, hay un enfrentamiento, se suben de nuevo a la lancha y se van. ¿Qué capacidad de respuesta tiene el gobierno en un espacio como el espacio marítimo? Me preguntaba yo. Es una respuesta casi nula. Entonces, además de que no hay políticas, no hay suficiente capacidad de respuesta, no se asigna el presupuesto para poder, por ejemplo, atender estas nuevas manifestaciones de la violencia. Así que es una situación muy grave en la cual se encuentra el país actualmente, en especial porque estamos llegando a estas nuevas modalidades para las cuales no vemos capacidad de respuesta alguna, más allá de una acción coyuntural, por ejemplo, de nuevo tomando el tema de Esmeraldas, hicieron controles, sobre todo en tierra, enfocados en identificar a los taxis que también llegaron al puerto. Pero ¿qué pasa en cambio con el espacio marítimo? ¿De qué manera se está controlando en este espacio? Es en el lado de una capacidad del gobierno muy limitada frente a estas nuevas modalidades. ¿Usted habría esperado, o decimos, un Estado que tenga, primeramente los recursos, que tenga el control y que tenga una política diseñada sabiendo que el Ecuador tiene regiones diferenciadas, ¿no? En la costa tendría que haber salido una lancha exactamente con gente especializada, con marinos y con gente que tenga armas para combatir a grupos armados. Claro, claro, claro. Y que tengan esto de manera anticipada, que haya esa anticipación, esta prevención. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, con este caso en la lancha, que se sube, es una lancha rápida, que en media hora, 45 minutos puede estar en Colombia, por ejemplo. Las fronteras en el mar no son claras. ¿Cuál es la capacidad de respuesta frente a delitos en el mar que tiene el país actualmente? Es nula. Es casi inexistente. Muchas gracias. Esto nos presenta amenazas más serias. Es en realidad una amenaza. Es casi un estado de guerra el que se está enfrentando. Ajá. Qué fuerte es un estado de guerra. Muchas gracias, Joana Spín. Arturo, te ha sorprendido. Hablemos de Esmeraldas, de ese ataque, porque desde que hubo la primera vez, años atrás, y comenzó justamente por Esmeraldas, cuando hubo una explosión en un recinto de la policía, allí fue el primer ataque, digamos, terrorista que hubo en el Ecuador y que fue de una dimensión noticiosa enorme porque no había ocurrido antes. Pero lo de ahora, como dice Joana, como que no estamos prevenidos, ¿no? ¿Cómo recibiste tú esa información? Y habría sobre todo cómo evitarla. Bienvenido, Arturo Torres. Buenos días. Gracias. Gracias, Talía. Saludos cordiales a Joana y también a Patricio. Qué gusto compartir con ustedes esta conversación y este panel. Sí, yo quisiera, me parece que está muy, como siempre, muy preciso el diagnóstico en la medida de tiempo que han hecho tanto Patricio como Joana, pero yo quería aportar con un dato adicional que me parece que es a propósito de esto de la gobernanza criminal, que efectivamente, de alguna forma, Esmeraldas se convierte en esta vitrina que nos permite ver cómo la gobernanza criminal ya ha acopado muchos de los territorios, ¿no es cierto? Es decir, la gobernanza criminal está reemplazando al Estado en Esmeraldas, donde evidentemente ya la seguridad ya no está en manos del Estado, sino en manos de los grupos criminales que cobran por sus servicios a la sociedad para darle seguridad. El Estado ya no está dando seguridad a los ciudadanos y, por lo tanto, quien cobra por esa seguridad son las bandas con un agregado grave, que es que no hay una sola organización, porque yo recuerdo, y esto lo conoce muy bien Patricio, que es que en esa zona, en la zona fronteriza, casi siempre, durante décadas, estuvieron articuladas de esas poblaciones, tanto en Colombia como en Ecuador, a la seguridad que les daban los grupos armados como las FARC. En ese caso había un solo mando, digamos, que ya se sabía con quién interactuar. En este caso es mucho más grave, porque ahora hay una atomización de grupos armados, con los cuales ya no se puede negociar. O sea, lo que acaba de ocurrir en el puerto es que hace mucho tiempo el puerto era controlado, las vacunas estaban en manos de los patones y los gángsters, ellos son los que cobran las vacunas en esa zona. Y de pronto los tiguerones empiezan, hay esta matanza porque ya quieren dar una señal de que necesitan el dinero de esas vacunas, ¿no es cierto?, para reemplazar a los gángsters y a los patones. Entonces los tiguerones en esta disputa puntual están buscando también ya obtener los recursos de las extorsiones. Entonces me voy a centrar en este tema muy puntual para abonar a lo que ya se ha dicho, porque ya no es solamente la plata del narcotráfico, Talía, ya necesitan la plata de las extorsiones, porque en este momento ya la plata del narcotráfico, hay una sobreoferta de cocaína en el mercado, la plata está represada y no está llegando toda esa plata a las bandas, que más o menos de los últimos tres años han recibido mucho dinero del narcotráfico y por eso también han crecido estas organizaciones de la mano del crecimiento en el contexto este del narcotráfico. Pero ahora las bandas ya no están recibiendo todo lo que recibían del narcotráfico, entonces entraron muy fuerte en el tema de las extorsiones y esto precisamente fue alertado por Patricio cuando estaba en el ministerio, cuando a mí me contaba y había divulgado él que el mayor problema de este país iban a hacer las extorsiones y estaban haciendo las extorsiones y también el tema de la minería ilegal, Talía, hacia allá están yendo las organizaciones criminales, entonces la ineptitud del gobierno para tener información sobre cuáles son los escenarios y dónde están ahora las zonas más críticas es elocuente, o sea, cómo no pueden alertar esto si ya se daban estas advertencias desde hace mucho tiempo, porque no hay una política, porque no hay una continuidad, porque hay una incomprensión absoluta de que el fenómeno de la seguridad debe ser visto, como bien decía Johanna, de una forma integral. Arturo, quiero preguntarte algo más a ti con un dato que tú debes saber y obviamente el general que estudia eso y Johanna igual, por eso invité a personajes que saben lo que está pasando aquí en el mundo. Tengo entendido por informes que en Estados Unidos ha bajado el consumo de la coca, de la cocaína, pues, y por eso ha bajado también de precio, porque ellos están usando ahora mucho las drogas sintéticas, entonces el mercado está teniendo mucha droga y no hay el mercado para usar, hay una sobre oferta, como tú dices, y entonces, claro, están yendo a estos otros delitos, pero la gran pregunta es, ¿qué nos ha pasado si el propio general Carrillo tenía un plan? La ex ministra Romo dice que había un plan de seguridad ciudadana de 2019 a 2030, o sea, porque no puede el país ser víctima de las negligencias, Arturo, ¿qué hacemos? Porque las víctimas somos los ciudadanos, es la gente que este momento ayer en Cuenca desfilaron, cosa que nunca había pasado, porque están los vacunadores por todos los barrios, o sea, ¿por dónde comenzamos? Sí, creo que la incapacidad de ejecutar, o sea, la política, ¿qué es la política, Talía? La política es el espacio de la acción, ya no es el espacio del discurso, el gobierno está enredado en sus discursos y en sus anuncios y no pasa a ser política pública, es decir, no pasa a la acción. Fíjate, hay un presupuesto de 400 millones de dólares, hay una plata que el gobierno chino asignó para la creación de UPCs, ¿no es cierto?, desde hace algunos años, y sin embargo el actual ministro Zapata ha sido incapaz de nombrar un administrador del contrato para que se creen esas UPCs, 100 UPCs no se han creado porque ese contrato está parado, la plata existe, y sin embargo son incapaces de ejecutar eso. O sea, ¿qué pasó con lo que había planificado con Israel, con Estados Unidos? Se hacen muchos anuncios, un botón de muestra, Talía, lo que pasa en el puente de Mataje. Esa vía, que está construida hace tres años, son incapaces de poner una primera piedra para crear los puestos binacionales que estimulen el comercio formal y que a través de la institucionalidad se les arrebate esos espacios que ahora mismo son utilizados en las noches y en las madrugadas para pasar la droga por esas carreteras, por esa carretera y por ese puente que construye el Estado. O sea, son utilizados por las organizaciones criminales. Eso nos da una muestra del fracaso del gobierno en estos temas, Talía. Sí, qué pena, porque el fracaso nos llega a la sociedad, a la población, ¿no? Y realmente uno se siente como que no hay quien haga su trabajo. En general, Patricio Carrillo, tengo apenas un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle a usted para cerrar este primer bloque, en verdad. No le voy a preguntar si siento una frustración de que los planes que estaban empezando a enrumbarse se hayan quedado en nada, pero ¿qué pasa en un Estado, en un gobierno que hace un anuncio el año pasado de que compra munición? Sabemos que hay problemas de munición en el mundo porque estamos en una guerra, tampoco vamos a desconocer eso, pero ¿cómo es posible que no logremos eso y que los policías prácticamente salgan desarmados o solamente con el arma y sin municiones? ¿Cómo se endereza eso, general? Esa disfuncionalidad en las instituciones sobre la política pública, lastimosamente esto seguimos mirando desde la policía, es un problema del Estado y se llega a la conclusión de que el CERCOP impide la contratación pública, pero en la práctica yo creo que es un tema de planificación del Estado. La policía tiene una sobrecarga de presupuesto operativo, pero muy poco de presupuesto de inversión. Esa lógica queríamos darle la vuelta, esa lógica es la que no está permitiendo atender con prospectiva y con alguna visión y escenarios de futuro. Creo que es fundamental que revisemos los presupuestos de las instituciones y empecemos a hacer los gastos de inversión que se requieren de tal manera que no tengamos que los ciudadanos frustrarnos más que las personas por lo que estamos viviendo. Muchas gracias, sobre todo por ser tan abreviado tanto. Aquí vamos a hacer una pausa, los temas están abiertos y yo no pretendo que en el programa resolvamos algo, pero sí por lo menos que expliquemos a la audiencia qué está pasando, porque hay un estado de indefensión colectiva, hay un estado de desánimo que puede ser peligroso también cualquier reacción. Hacemos aquí, como decía, una pausa. Gracias por seguir con nosotros, estamos dialogando con la socióloga, en efecto doctor en sociología, Joana Spinn, docente e investigadora del IAEN, el periodista Arturo Torres, cofundador del portal Código Vídeo y el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior. Joana, voy con usted porque también desde el otro lado la gente dirá, es fácil, además que ellos tienen argumentos y conocimiento, hacer una crítica. Si usted estuviera en el poder este momento, le decimos al nombre del país, vaya doctora y resuelva, ¿qué medida tomaría este momento de llegar para evitar que se desborde lo que parece que está desbordándose en el país, Joana? Bueno, Natalia, muchas gracias. En realidad lo primero sería asignar los presupuestos apropiados para que podamos tener respuestas que sean respuestas inmediatas. Aquí es importante mencionar que efectivamente hay respuestas que pueden tener resultados en el mediano plazo, respuestas que tendrán resultados en el largo plazo, pero en este momento necesitamos también respuestas que nos den resultados de manera inmediata. Pero esas respuestas tampoco se pueden lograr si no existe una asignación de presupuestos y además una ejecución, que era lo que ya lo mencionaba Arturo hace un momento, que se puede ejecutar los presupuestos de los cuales se ha venido hablando. La cooperación incluso, no solamente desde el gobierno de China, tenemos también la cooperación que se ha venido fortaleciendo en el último año de la embajada norteamericana en temas específicos de seguridad. Pero es necesario que se implementen estas acciones y que de alguna manera estas acciones, el gobierno lleva actualmente ya dos años. Tener una política de seguridad al menos planteada de manera general y concertada con los principales actores involucrados sería básico. Pero en este momento seguimos en una crisis institucional sin saber siquiera cuál es el secretario, el nuevo secretario de seguridad, que se supone debería ser el ente rector que coordine entre los distintos actores, entre que coordine se ha anunciado el involucramiento de fuerzas armadas, con la policía, de qué manera se va a coordinar. Entonces, a nivel institucional vemos una fragilidad todavía muy grande. Ir hacia la coordinación entre estas instituciones, establecer un objetivo común como país, como Estado, son acciones inmediatas, son fundamentales. Como lo mencionabas hace un momento, sí, efectivamente, desde el lado de la crítica puede ser muy fácil, pero desde el lado de la academia, al menos en el IAMEN, hemos venido siempre apoyando estos procesos, más bien tratando de proponer acciones, también tratando de ser un actor del cual pueda ser un apoyo hacia la política criminal del país. Eso, entonces, creo que es fundamental que se coordine entre las distintas instituciones. Hubo, de hecho, Joana... Para que se puedan implementar las acciones que deberían implementarse, por ejemplo. Sí, hubo esta semana, hubo una reunión excepcional, ¿no?, donde estaban los poderes del Estado. Claro que las imágenes dejaron también, nos desconcertaron, porque por poco no se dieron las espaldas entre el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, por obvias razones, pero yo creo que esas imágenes son las que se pueden dar la vuelta, por lo menos en el imaginario colectivo. No importa lo que pase, el momento, primero, la responsabilidad es del país y mira, están inclusive, se les ve hasta amigables. ¿Qué dejó esa reunión? Porque, aparte de estas imágenes que a uno le conmueven, ¿no?, porque dicen, no están pensando primero en el Ecuador. ¿Qué le deja una académica, una imagen de esas, de una reunión en la que se supone que están, pues, los poderes principales del Estado tomando alguna decisión? Pues, en realidad, esa expresión corporal de manera simbólica es muy fuerte. Vemos intereses, vemos un privilegio de intereses, de espacios de poder, que no dan paso al logro de los objetivos que deberían ser objetivos comunes. Ahí teníamos dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, pero cuando hablamos de temas de seguridad, que a veces se nos pasa, es siempre importante también tener en cuenta el sector justicia, que es otro actor fundamental. Bueno, estaba, ¿no?, el presidente de la Corte Nacional y la fiscal, incluso. Sí, 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 en la reunión, no en la imagen como tal. Ah, ya, sí, sí. Mencionada. Pero, sí, efectivamente, yo no veo que hemos llegado, a pesar de la gravedad de la situación, a un objetivo común, a que se vea la seguridad como ese objetivo común, incluso más allá de bandos políticos hacia el cual como país deberíamos dirigirnos. No sé si, tal vez no hay hasta ahora esa conciencia de que en realidad los niveles de violencia son históricos. Nunca como país habíamos vivido esta situación y lo más grave es que todavía puede empeorar. Entonces, es muy importante que en este momento se pueda establecer este objetivo de la seguridad como objetivo de Estado. Gracias, gracias, Johanna. Dramático, en verdad, porque cuando uno lee y a veces uno dice, ¿por qué leo para quedarme más asustada y más preocupada? Y le voy a preguntar justamente a alguien que estuvo allí, general, ¿usted estuvo en este tipo de reuniones donde harán cada uno sus planteamientos? ¿Demostrarán que están preocupados, obviamente, porque para eso a la larga son funcionarios que representan al país, tienen inclusive un sueldo de parte de la población para hacer su tarea? Pero no estamos viendo, estamos viendo con desazón que el crimen se está imponiendo y lo que dice Johanna es verdad, hasta hay el riesgo de que podamos estar peor porque si vemos cómo fue la hoja de ruta de la violencia en Colombia, llegaron a límites inimaginables. ¿Cómo hacemos? Y este momento yo voy a hacerle la pregunta en nombre del país. Si es que usted tuviera que hacer este momento, el día de hoy, alguna acción, ¿cuál sería esa? Sabiendo que no hay ni secretario de seguridad, no tenemos las armas que iban a importarse, pero esta es la realidad. ¿De dónde tomamos una decisión? ¿Cómo lo hacemos, general? Gracias, Thalía. Y aprovecho para disculparme con Johanna porque me confundí el nombre. Nosotros del odio y de la venganza, un instrumento político. Y eso al final es hacerle juego al crimen organizado, porque lo que busca el crimen organizado es fragmentar al Estado, no cohesionarlo. Hoy más que nunca se necesita liderazgo, se necesita firmeza para cohesionar el Estado. Y más allá de lo que pueda decir una fotografía, no existe eso. Y eso es lo que estamos viviendo. Hay una erosión total de la cohesión social, hay una lucha por poderes, hay una confrontación, dando a un escenario de violencia social, hay una proliferación de las actividades ilegales que está dando poder criminal a quienes están buscando poder político en todos los niveles, desde los espacios parroquiales más pequeños, municipios importantes en frontera, ciudades grandes. Entonces, esta disfuncionalidad de las instituciones no las queremos corregir. Y la respuesta tiene que ser de los ciudadanos armándose o desde las instituciones exigiéndole mucho más de lo que ya tiene y se encuentra desmoronado. Arturo, o sea, sentimos desde la sociedad, desde el Estado ya casi como una impotencia colectiva de no saber qué hacer. ¿Cuál es la medida que debería tomarse este momento? Porque impresionante también que una embajada, claro que es la embajada de Estados Unidos que tiene, pues por ser potencia, tiene otras formas de recibir información y de tener alertas tempranas, pero igual hubo las explosiones. ¿Qué es lo que hace falta? Tú me dirás inteligencia y esa es otra falta, otro déficit enorme. Pero ¿cómo nos organizamos, Arturo? Porque parece que estoy dramatizando mucho, pero la gente está sufriendo, la gente que en los barrios, en Quito, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Cuenca, en todo lado, está este momento recibiendo visitas de esta gente criminal que tú mismo dices que encontraron esta otra beta de ingresos. ¿Cómo detenemos? Porque el país no puede seguir así. Sí, sí. Yo creo que tampoco podemos sobredimensionar la crisis más allá de que, yo creo que sí tiene que ver con cómo se responde. O sea, un problema se vuelve muy grande cuando tú respondes de una manera desacertada. No es el problema, sino cómo respondes a esa crisis la que te va a llevar mucho más allá. Entonces, lastimosamente la respuesta, y en eso también coincido con lo que mencionaba Patricio inicialmente, yo no sé si es que estamos en este momento viviendo una tormenta, un tifón o un vendaval. O sea, ¿entiendes? Es porque... Cualquier fenómeno natural grave. ¿Por qué? Porque no tenemos la información ni la respuesta apropiada de parte de quienes están a cargo de dar y de llenar esas respuestas o de dar respuestas a la sociedad sobre el papel que tiene el Estado como Estado para precisamente darle al ciudadano o a la población esto que tiene que ver con la seguridad. Entonces, como no tenemos el escenario claro, no tenemos ni información apropiada para saber el tamaño de la crisis sumado a este tema que también se mencionó. Estamos en el círculo vicioso, ¿no es cierto?, de una mala e inapropiada respuesta. No hay una prevención. El gobierno es errático en manejar la crisis, pero además tenemos una crisis más bien institucional en el sentido de que la justicia tampoco da una respuesta apropiada y lo único que nos da es señales de impunidad para quienes son capaces de amedrentar, de controlar, de cooptar, de reclutar a gente del sistema judicial. La policía también tiene elementos que han sido cooptados por el crimen organizado, igual que fuerzas armadas. Entonces, a eso sumémosle, Talía, esta actitud suicida de la Asamblea, ¿no es cierto?, y de ciertos sectores políticos que están pescando a río revuelto y poniéndole y sembrándole minas al gobierno sabiendo de qué pata cojea. O sea, tampoco es fácil, ¿no?, lo que le ha tocado vivir al gobierno porque también hay una política, hay movimientos políticos que están, yo creo, esta es mi hipótesis y esto también ya se ha mencionado, aliados con el crimen organizado que trabajan y hacen operaciones simultáneas de terror como las que estamos viviendo esta última semana. O sea, porque yo no creo que eso tenga, esté fuera de las operaciones psicológicas que también se hacen desde el crimen organizado para generar más miedo y desestabilizar al gobierno y buscar que siga errático en las decisiones que toma y en las acciones, sobre todo para contrarrestar todo lo que estamos viviendo. Ahora, como positivo, yo sí quiero rescatar y por eso decía, o sea, si este escenario nos muestra algo que estamos viviendo que es contraproducente, que genera un estado de miedo en toda la población, pero ya la población está reaccionando, está saliendo a las calles porque ve que el gobierno no está respondiendo. Pues bueno, no se ha normalizado todavía la violencia, Talía. Esta es una buena respuesta. O sea, la gente no quiere vivir en este estado y hay una respuesta de la sociedad que ya se siente que tiene que activarse, que no tiene que quedarse inmóvil en el escritorio o en sus casas tomada por el miedo. Creo que ese es un buen síntoma que hay que recoger. Gracias, Arturo. Sí, porque muchas veces se hace hasta la revolución desde las redes sociales y con eso se conforman, pero no. La gente ha salido en varias ciudades y yo mencionaba Cuenca porque parecía que allá no había llegado nunca esto y en este momento están viviendo las vacunas que viven en varios sectores, en Quito, en Guayaquil, en Esmeraldas y en otras ciudades del país. Pero tú tocaste, Arturo, un punto que quiero preguntarle al general Patricio Carrillo que también algo mencionó y que es también otro síntoma muy grave que el crimen organizado también quiere dividir. Entonces es el timing, ¿no? Como que se juntan todas las cosas en una especie de consultación que uno quisiera que no exista, pero se da, general Patricio Carrillo. Pero también esto con un buen servicio de inteligencia con buena información, ¿se podría por lo menos mitigar algo o alertar? Porque claro, uno se está viendo que estamos en un momento dramático y si uno hace una línea del tiempo dice, ah, es probable que venga esto porque no le está resultando otra cosa. O sea, esto está, el gobierno está siendo amenazado y por amenazarle al gobierno le están amenazando a la sociedad y arruinándole al país. Sí, yo coincido con Arturo en estos términos. Es fundamental cohesionar al Estado. La organización social es la que puede fortalecer muchos controles que aparecerían como inexistentes. Y es lo que yo decía, la ingobernabilidad planificada en el país. Hay una oposición que no sé si consciente o inconscientemente nos lleva a estos escenarios, pero de lo que estoy seguro es que muchos de quienes nos representan en el legislativo tienen intereses en minería ilegal, tienen intereses en aduanas, tienen intereses en contratación pública, por eso los niveles de corrupción e impunidad. Esos se han convertido los cargos más importantes para cualquier gobierno ahora porque nos preocupamos de las extorsiones que suceden en la calle, pero no nos preocupamos de las extorsiones políticas para dar algo de gobernabilidad, que es parte del conflicto y de la cultura que tenemos de inseguridad. Ahora mismo se están entregando algunas instituciones que terminarán siendo claves para los intereses de estas organizaciones que siguen medrando. Nosotros tenemos unas debilidades impresionantes en cuanto a garantizarles a los policías derechos, inclusive cuando hacen uso progresivo y gradual de fuerza, que son los facultados legales o en legítima defensa, que siempre son cuestionados por excesos y no hay una estructura que les garantice una defensa técnica. Sin embargo, a cualquiera que hoy le detienen y que se dice pertenecen a las organizaciones, hay consorcios de abogados que inmediatamente salen a defenderles, son parte de la estructura. Ya hay medios que indiscutiblemente están facilitando desde unas operaciones comunicacionales para deslegitimar liderazgos, para deslegitimar políticas. Entonces, si no solucionamos esto desde la política, no lo vamos a poder hacer desde la fuerza con los niveles más bajos. Hay que entender el fenómeno, hay que tener una mejor comprensión de cómo esta economía está no solamente ya destruyendo el tejido social, está destruyendo la democracia y está afectando la pervivencia del Estado, está metida en procesos electorales, está en todo. Y yo creo que esa es una de las principales causas que se necesita atender. Pero ahí encontramos otro conflicto, Thalía y compañeros. ¿Quién quiere hacer política en este país con todas las pésimas respuestas y reacciones que reciben? Lo que se acerca de política en el país lo hacen con un propósito posiblemente y ese propósito termina siendo favorable a la organización criminal y muy desfavorable para los ciudadanos. Y quien va con buenas intenciones inmediatamente termina siendo retirado. Creo que hay que hacer un trabajo enorme en las academias, en las universidades, con los jóvenes para crear una meritocracia nueva y profesionalizar mucho más la política. Gracias, general. Joana, mira ese desafío de la academia y usted comentaba que sí están desde reflexionando, pero en verdad algo se tiene que cambiar, dar un giro, porque estas amenazas son reales, uno ve, pero cuando por ejemplo a la gente lo que le queda en la cabeza es en la roca que es la cárcel de mayor seguridad, igual hay asesinatos. Entonces, claro, es como que todo se combina, no es la tormenta perfecta, porque hay fuerzas que están desestabilizando, pero hay estos hechos concretos. ¿Cómo se tiene que construir la narrativa para explicarle al país de que todo está en esa línea y que lo que nosotros tenemos que hacer es como sociedad defender el Estado, defender al país, Joana? Bueno, Talía, voy a tomar algo que mencionó en su intervención el general Carrillo, y era esto de que es necesario entender los fenómenos. Yo diría que ahí el papel de la academia, por ejemplo, como un aliado estratégico es fundamental en el comprender, en el entender, porque ese es un poco el rol que hemos venido desarrollando a través de distintas investigaciones. Y en relación a lo que tú mencionabas del sistema carcelario, por ejemplo, tuvimos un trabajo muy cercano, que fue bien interesante también a través de varias mesas de trabajo que se hizo a finales del año 2021, y los resultados se presentaron, incluso a la misma asamblea a mediados del 2022, con una serie de sugerencias y recomendaciones muy específicas de qué hacer para intentar resolver este tema de las crisis recurrentes en el sistema penitenciario. Pero efectivamente, ya más allá de las sugerencias, que es nuestro rol de la formación de capacidades, de lo que mencionaba el general, este grupo de gente con capacidades, además con vocación más política, más allá de eso, la implementación de las acciones ya viene del lado de otras instituciones, que son quienes ejercen esas funciones. Entonces, nosotros llegamos a la entrega de estas sugerencias, que no las he visto implementadas, obviamente, como podemos ver los resultados, crisis que se siguen repitiendo a cada cierto tiempo. Esto suele ser a veces un trabajo incluso frustrante, porque efectivamente tratamos de cumplir con el rol, como te menciono, se realizan investigaciones, tratamos de entender estos distintos problemas, llegamos hasta las sugerencias de política, pero ya la implementación es función de otras instituciones y de otros actores que son también parte del Estado. Entonces, ahí la responsabilidad viene de estas distintas instituciones, de estos distintos niveles, de gobierno también. Lo que te decía también en mi intervención previa, la necesidad de tener a la seguridad como objetivo común, como objetivo común del Estado, en el cual tendrán que intervenir y tendremos que intervenir desde distintas funciones, desde distintos espacios. Gracias. Desde nuestro espacio de la academia cumpliendo el rol que te he mencionado. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Aquí debo hacer una nueva pausa. Continuamos. Están hoy en Descifrando el periodista Arturo Torres, del portal Código Vidrio, el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, y la académica Giovanna Spinn, docente e investigadora del IAEN. Arturo, quiero ir contigo para hablar de un tema que también hay que reflexionar, porque el tema del narcotráfico, que es el azote que tiene este momento el Ecuador, no es un problema solo ecuatoriano, es un problema global. Y este momento nosotros somos casi víctimas de lo que está sucediendo. Aquí el Ecuador es el puerto de salida de la droga que viene de Colombia y del Perú y algunos creen inclusive que desde Bolivia. Y las cifras que se manejan es que casi el 40% de la droga que está llegando al puerto de Amberes en Bélgica es desde el puerto, ni siquiera del Ecuador de los otros puertos, sino desde Guayaquil. Yo te hago esa reflexión porque digo esto y es un problema que también debe competir, compete desde luego a Bélgica e incluso a la Unión Europea. ¿Cómo debe procesarse esa ayuda? Porque claro, para que no les llegue la droga ya tenían que a lo mejor evitar que salga desde el Ecuador. ¿Cómo tendría que ser esa colaboración? Porque se ha visto el trabajo que hace Estados Unidos, que hace también Israel, pero de la Unión Europea recién como que está comenzando. ¿Qué debemos esperar de la cooperación internacional en una materia, un tema que es transnacional, Arturo? Sí, sí, todavía creo que la colaboración y la cooperación internacional es vital porque hay una corresponsabilidad evidente. Ahora vemos que la mayor parte de la cocaína que se demanda, el eje cambió hacia Europa, que es hacia donde se va la mayor parte de la cocaína, sobre todo desde el puerto de Guayaquil. Ya no es Estados Unidos, Estados Unidos está en el tercer o cuarto puesto de los países hacia donde va la cocaína que sale de Colombia, de Ecuador, de Perú, en fin. Pero creo que es importante la cooperación, pero mucho más importante, Talía, es la forma en que nosotros definimos una política para utilizar esa cooperación en función de nuestras circunstancias. Entonces, no podemos de esto creer que sea la panacea porque vemos que se anunciaba mucha cooperación. Se anunció la cooperación de Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado fundamental en esta lucha y apoyan a diferentes niveles, pero la forma en que nosotros estamos procesando esa ayuda es mucho más importante. Se hacen, como decía al inicio, demasiados anuncios, pero no ejecutamos las cosas que anunciamos. Entonces, el gobierno fracasa en eso también y genera falsas expectativas y además también produce estos cortocircuitos con la ayuda internacional. Las agencias internacionales, ¿cómo van a cooperar con un país en el cual hay una corrupción que permite que información clasificada sobre, en este caso, encuentro? ¿No es cierto? Me refiero al caso del cuñado del presidente que se filtró el informe que era de una indagación o de una investigación reservada. ¿Cómo es que ocurren estas cosas? Entonces, ¿cómo yo, como cooperante en investigación de un país extranjero? ¿Cuál es la señal que me dan a mí? Me dan a mí una señal de que toda esta información se puede filtrar y que básicamente los policías han sido expuestos, los investigadores están expuestos, los cooperantes que pueden participar en las investigaciones también van a ser expuestos. Entonces, hay unas falencias que deben ser corregidas porque hay una corrupción también y en esto se estaba trabajando mucho para purgar a estos malos elementos que están incrustados desde hace mucho tiempo en las entidades que trabajan directamente en el control de la inseguridad, pero esto no ha tenido ya ninguna, o sea, no hay una continuidad sobre este trabajo para garantizar que la cooperación siga llegando y que haya confianza en los organismos internacionales como para decir que Ecuador está cumpliendo en función de las cosas a las que se ha comprometido. Esto creo que es fundamental, Talía. Gracias, gracias, Arturo. Y quiero solamente que me comentes algo tú. La comunicación, ¿cuánto tiene que ver, por ejemplo, mucha gente dice, ¿para qué publican tanto asesinato, tanto crimen? No entienden que la tarea justamente de la comunicación es transparentar e informar lo que está pasando. Pero hay algunos protocolos, estoy preguntando de colega a colega, aparte de los códigos de ética y todo que uno quiere manejarse, para que la sociedad esté informada, pero tampoco para llevarle a un nivel de psicosis prácticamente a la comunidad. ¿Cómo se maneja esos equilibrios para cumplir con nuestra profesión que tiene unos códigos que tenemos que respetarlos, pero también para saber el límite de una sociedad violentada? Sí, es una muy buena pregunta. Tenemos que ser muy autocríticos los medios y eso creo que falta mucho por trabajar. Estamos viviendo un momento de quiebre en el cual ya no es, ya no, las coberturas cambiaron y también debe replantearse la forma en que nosotros estamos produciendo los mensajes en función de no solamente dar el diagnóstico o la noticia de lo que está ocurriendo, sino también darle salidas a la gente. O sea, este periodismo de soluciones, ¿no es cierto? Creo que también tenemos que abordar eso. Tenemos que dar un poco más de apoyar, o sea, complementar nuestra información con salidas e incorporar muchos elementos que todavía están sueltos. No hacer parte de la propaganda que quiere el crimen organizado, ¿no es cierto? Quiere utilizar a los medios para que prácticamente también amplifiquen sus mensajes. Eso también hay que saber descifrar. México tiene mucha experiencia en eso. Tenemos que ver las experiencias de otros países en función de cómo los medios, los periodistas tenemos que tomar muchas más precauciones sobre cómo estamos informando y sobre, para que no, para no dejar de informar. Mira lo que pasó, Talía, lo que mencionaba Patricio sobre la muerte de los periodistas. Eso significó un quiebre, no solamente para mostrarnos hasta dónde estaba ya llegando el problema del narcotráfico en Esmeraldas y la crisis de inseguridad que generó, sino el anuncio para la prensa. Desde ese momento las coberturas en las zonas de frontera prácticamente se han terminado. Ya los medios no mandan equipos para que hagan coberturas en esas zonas. Entonces el crimen organizado logró su objetivo al haber ejecutado al equipo periodístico y los medios no hicieron lo suyo. Es decir, no dejar de cubrir, sino dar protocolos de seguridad a sus periodistas, darles los elementos para que sigan haciendo las coberturas con muchos más mecanismos de seguridad. O sea, esto también es un tema que hay que ser autocríticos en los medios de comunicación para no dejar de informar a la sociedad. Y solamente un último punto, Thalía. Las malas noticias se convierten en buenas acciones cuando el gobierno o las entidades que están a cargo de solucionar esos problemas lo resuelven en beneficio de la comunidad. Así es. Gracias, Arturo. Tantas cosas que comentar sobre los apuntes que has hecho que son verdades. Entonces, cuando se deja de publicar, se deja de informar lo que está pasando en algunas zonas, se vuelven esas zonas oscuras y ya no tiene el control ni siquiera la sociedad ni el Estado. Y claro, uno tiene que también tener respeto a la población, inclusive las sensibilidades que tienen. Y al general Carrillo le quiero preguntar en cambio algo sobre un tema que él domina, obviamente, que son estas operaciones de inteligencia. ¿Hay el entrenamiento adecuado en la policía? Porque claro, se cambian, se jubilan, salen nuevas legiones y ahora se está graduando más rápidamente. No sé si están pasando todos los ejercicios y la formación adecuada. Hay la tecnología porque estamos hablando de que cada punto del que mencionamos hay déficit. Pero el trabajo de inteligencia es fundamental y para eso también se necesita la cooperación desde fuera. ¿En qué ha quedado todo? Porque cuando estuvo usted ya se empezó a hacer cosas importantes. ¿Usted ha dado algún seguimiento desde ya, desde la posición que tiene ahora de lo que está pasando en este rubro? Son delitos transnacionales que merecen respuestas también transnacionales e internacionales, pero se basan en la comunicación y por sobre todo en la confianza. ¿Cómo las redes de inteligencia pueden cruzar información con perfiles sobre los cuales no confían? Acá se hablaba de narcoestados, se habla de narcogenerales, se habla de narcojueces y eso mina la confianza. ¿Cuál es el perfil del Ecuador ante esta amenaza vista desde afuera? No solamente que somos cadena estratégica del narcotráfico por poner uno de los mercados, somos también en tema de trata de personas, cómo funcionan, cómo se hace la asistencia penal con gente en la que no se confía. En eso veníamos trabajando nosotros porque era fundamental mejorar. Pero el Ecuador se ha convertido en una plataforma de exportación. En cuanto al crimen nacional, la policía tiene alta especialidad y tiene un buen trabajo de inteligencia criminal. Ejemplo, la UNASE, ejemplo, organizaciones que descubren delitos. El problema es la inteligencia del Estado para determinar dónde está la impunidad y dónde está la corrupción, dónde está el lavado de activos. Y esto funciona siempre con actores estatales, no puede formarse de otra manera. En relación a los delitos transnacionales, la costa del Pacífico, la cuesta del del Asia se ha convertido lastimosamente en la principal lugar de exportación. Nosotros por la condición de dolarización también para el lavado de activos. La riqueza ambiental produce minería, el tráfico de especies ilegal. La conexión con Panamá, la conexión desde Galápagos con diferentes lugares. Todos estos asuntos son los que tenemos que estudiarlos muy bien. Este es un sistema socioeconómico que merece una respuesta no solamente desde lo interno. Pero también hemos creado algunas condiciones. En este sistema multimodal logístico que utiliza el crimen organizado en todos sus mercados, contrabando, minería ilegal, tráfico ilícito de personas, trata de personas, tráfico de armas, municiones y explosivos, narcotráfico, microtráfico. Se utiliza el mismo sistema desde Colombia o desde el Perú, que han incrementado en 2.600 toneladas de droga. Por Nariño, por el Putumayo, se movilizan hasta el puerto nuestro de Guayaquil y desde Guayaquil sale hacia Europa. La ruta hacia Estados Unidos es una ruta que se mantiene, pero no es violenta, porque ellos controlan el ingreso inclusive hasta para garantizar consumo allá, porque si no tuvieran problemas de abstinencia o va ingresando otra otra droga mucho más grave como el fentanilo. Pero el problema vieron puertos en Europa y los puertos en Europa son para toda Europa y desde ahí hacia el Asia. Por eso es el problema inclusive en Crimea. Ahora, ¿quién controla ese paso hacia el Asia? Desde Europa, entonces Bélgica, en Amberes, en España, en todos los lugares, todos los puertos europeos están recibiendo ese gravísimo problema. Creo que hay que empezar a trabajar también aquí el tema de microtráfico. La oferta y la demanda de droga son problemas también que nos que nos traen. Y hay algunas condiciones que son muy favorables para el crimen organizado que hay que que hay que revertirlas. Le quitaron a la policía el control de carreteras y por dónde circula la la mayor cantidad de mercados ilegales por las carreteras. ¿Quién hace un tránsito y quién exige a los agentes de tránsito? ¿Por qué no les dan también a ellos algunos ya algunas condiciones favorables para que ejerzan un control con uso progresivo y gradual de fuerza? Pero ellos también están en una posición cómoda porque no tienen que rendir cuentas a nadie. Perdón, en general, que tenga que cortarle, pero se nos está yendo el tiempo, pero en verdad, en un apunte así breve, o sea, les han quitado varias acciones que son muy necesarias, no solamente que tienen que ser imprescindibles en este momento frente al crimen que está recorriendo las carreteras. Yo quisiera que desde la academia, Joana Spin nos cuente, en el tema de inteligencia, ¿qué deciden ustedes cómo forman a la gente que va a ir eventualmente a la función pública para que tenga pues una información lo suficientemente correcta, que tenga, que pase todos los filtros y que pueda procesar en decisiones que afectan a la sociedad? Bueno, Talía, el IAEN, sobre todo como la universidad de posgrado del Estado, responde mucho a las necesidades del Estado en temas de seguridad. Actualmente estamos enfocados sobre todo en formación en lo que tiene que ver en estudios estratégicos, muy vinculada con temas de inteligencia y en seguridad internacional. Sobre todo desde este enfoque de lo internacional, aquí un poco nada más para retomar lo que mencionó tanto Arturo como el general Carrillo respecto al crimen organizado transnacional. Porque efectivamente, tanto desde la academia como considero yo desde el sector ya más de la aplicación, de la implementación de las acciones, es necesario tomar en cuenta que el crimen organizado por zona teogralesa transnacional requiere respuestas también, que sean respuestas regionales, que van más allá exclusivamente del Ecuador como Estado. Aquí es fundamental fortalecer la cooperación en temas de seguridad y la cooperación a nivel no únicamente con Europa, con Estados Unidos, sino también, por ejemplo, con nuestros países vecinos, con Colombia, con Perú, con Bolivia. Ecuador tiene una posición estratégica como ruta del crimen organizado. Y además, cuando me refiero al crimen organizado transnacional, retomando lo que mencionaba, por ejemplo, el general Carrillo, no solamente tenemos que pensar en el tema de narcotráfico y drogas, porque por esas mismas rutas tenemos siempre la presencia de otros delitos, como una especie de diversificación económica. Por ejemplo, estoy hablando de trata de personas, que se mencionó también, minerales, y en general armas, rutas para actividades ilícitas, que son características del crimen organizado transnacional. Entonces, comprenderlo también desde esta perspectiva más vinculada entre la delincuencia nacional con este problema a nivel regional, con la inserción en mercados que son mercados globales, es un aporte que consideramos nosotros es fundamental poder comprender las dinámicas en estos distintos niveles en los cuales se encuentran. Gracias, Joana Espin. Arturo, tengo menos de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte porque algo mencioné, no sé si tú estuviste en un programa hace un poco tiempo, también hablando del tema de seguridad, y había ganado la presidencia en Colombia el presidente Petro, y decíamos, ¿por qué el presidente del Ecuador no convoca a sus padres regionales? Porque el tema del narcotráfico es un tema regional, parece que la iniciativa Ido Más Vale está en Colombia ahora. ¿Tú crees que debería en efecto, por ejemplo, en este momento, inclusive con las crisis que tenemos, una iniciativa ecuatoriana para hablar de un tema que está atormentando a toda la región, tendría la respuesta que uno esperara? Arturo. Sí, 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 Talía, creo que habíamos conversado, sí, anteriormente sobre esta posibilidad de que aprovechando esta crisis podríamos realmente ir más allá, y porque la posición del presidente Petro es muy cuestionada en función de que él habla de este acuerdo de paz total que realmente es, en este momento, hablar de paz total con grupos criminales que viven del narcotráfico es, ya sabemos lo que pasó ya con el anterior proceso que impulsó el presidente Santos, que básicamente mientras se negociaba la paz, estos grupos se fortalecieron y fue creciendo además la producción y comercialización de cocaína desde Colombia. Entonces, me parece un poco no tener memoria sobre lo que ha ocurrido, volver a convocar incluso a los mismos grupos que son más violentos, ¿no es cierto?, y que han generado todo este problema y que viven directamente del negocio del narcotráfico y no lo van a dejar. Entonces, evidentemente hay dos líneas que no se pueden, que no convergen, ¿no? Vivimos una realidad concreta de criminalidad y de problemas de inseguridad en Ecuador. Colombia vive también, pese a que tenemos, nosotros estamos viviendo las secuelas de lo que pasa en Colombia por todo el tema de la cocaína y de los grupos armados, pero Ecuador no tiene ni siquiera, no ha podido ni siquiera el gobierno ejecutar su propia política de seguridad. ¿Con qué cartas y con qué autoridad va a poder proponer a nivel regional un plan? O sea, no lo veo ya en este momento, Talía. Ya creo que ese momento pasó, el presidente está demasiado débil y no va a tener un eco porque además creo que un factor importante es la falta de credibilidad que tiene y la poca confianza que hay en su palabra. Gracias, gracias por precisarle justamente porque a veces uno considera que mientras más débil está, podría sacar así una fortaleza de su propia debilidad, pero tiene razón, eso en la comunidad internacional no funciona de esa manera. Se nos fue el tiempo, yo creo que la ciudadanía tendrá varios temas para analizar de lo que han expresado ustedes, les agradezco mucho. Aquí hacemos una brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Arturo Torres? Bueno, puntualizando, le ha ido mal a Diego Ordoñez que no pudo generar como secretario de seguridad ninguna cosa concreta para mejorar el ambiente y darle más seguridad a la gente. Gracias, Joan Espín. ¿A quién le ha ido mal? Pues en ese mismo sentido, a la sociedad ecuatoriana, que es una sociedad con mucho temor, pero al mismo tiempo con altos niveles de violencia y delincuencia. Gracias, General Patricio Carrillo. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Le ha ido mal a toda la sociedad ecuatoriana, efectivamente. La salud mental cada vez se va deteriorando, la desesperanza nos está inundando y eso mina no solo eso, sino que mina la cohesión social. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, si es posible, después de lo que ha sucedido. ¿A quién le ha ido bien, Arturo Torres? Bueno, le ha ido bien a la gente que ha dejado el miedo y que ha salido a las calles a exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. Creo que a esa gente le ha ido bien. Gracias, Joan Espín. ¿A quién le ha ido bien esta semana? Bueno, no sé si nos haya ido bien, pero sí quisiera aprovechar la semana para saludar que el 13 de abril festejamos el Día del Maestro. Así es, felicidades. General Patricio Carrillo, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo creo que le ha ido bien a algunos partidos políticos que no dejan gobernar y que creen que armando a la población y dándole unas capacidades supuestamente de fuerza van a corregirse los problemas. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en esta emisión de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos positivos.